Muy buenas a todos amigos y amigas y bienvenidos a Starcraft 2 A ver, la última misión Estuvimos ayudando a Alarak A matar a unos guardianes y tal y cual Y creo que esta misión es la que La que toca el Raxir suyo De su combate Eso puto Matar a los guardianes de Malash tenía varios propósitos Cuando el gran señor Jack ha muerto a mis pies Nadie cuestionará mi mandato Tras todos estos años Ya puedo saborear la victoria Siento su preocupación Antalis Sabe que voy a por él ¿Malash? No Amor Puedo ver más allá del velo A través del aliento de la creación Ah, sí Siento como me invade su vida Sabe que ya no lo ve Sabe que los tantas y no tienen calma Que pueda controlar Volvería a los elegidos en su contra No asumas que ya has vencido, Alarak Que te racinen un nube de tu juicio Aún hay una batalla por ganar La batalla ya está ganada En mi mente Ya he dado el golpe de gracia De mil formas distintas En mi experiencia El exceso de confianza Es el mayor aliado del oponente No dejes que el tuyo ayude a Malash Hablas como alguien que aprecia la derrota Ajá Aunque tienes razón Nunca he dicho Podemos asignar una nueva acción A una unidad de combate Mediante la consola del consejo La gran armada asolado Las naves de asalto ya están listas para tu inspección Te lo da curado Tengo el rollo del vacío Que es el que inflinge Con tu más tiempo Más vida quita ¿Verdad? Voy a ir a este Oste no, pero este mola más Me mola más Los destructores Que los rollo del vacío Vale, lo dejamos así De tal forma A lo mejor no utilizo ninguno O sea, es lo que os digo Que luego Hago mi Mi gerrito de siempre El Raxir Eso Vale Esta misión ¿Cómo irá? Había que apoyar Con poder siónico O algo de eso Sí, algo así Sí Ha comenzado el rito de Raxir Desde este momento Solo Alarak y Malash Podrán enfrentarse En combate directo Uno debe superar al otro Y alcanzar el foso de sacrificio Allí El vencedor se convertirá En el nuevo líder De los Taldarín Y el perdedor Pagará con su vida Parecen bastante igualados Es cierto Sin embargo Por lo que he aprendido El Raxir Permite a los suplicantes De los campeones Apoyarlos de forma sionica Nuestros guerreros Podrán ayudar a Alara Pero Los Taldarín Podrán ayudar a Malash Prepararé nuestras fuerzas Malash luchará sin compasión Para conservar su poder Debemos estar preparados Para el terrorismo Vale Pues nada Ahora empezarán a pelearse aquí Bueno, están ya peleándose En teoría Los Taldarín Enviarán guerreros A ayudar a Malash En breve Debemos asegurarnos De que Alarak Tenga recuerdos Suficientes Vale Nosotros Vamos poco a poco Cualquiera Deberías recordar Que yo Soy quien dirige A estos guerreros Alarak No tú Vale Quitamos la primera avanzadilla Que tienen aquí Y nosotros vamos a ir creciendo Aquí un poquito más Sería buena idea Construir un segundo Nexo Aquí Necesito Jerarca No sé cómo es posible Pero Mi escáner Detecta grandes Concentraciones De solarita En las bestias nativas Debemos ir a por ellas Sin embargo Creo que será mejor No informar A Alarak De esta pequeña Distracción Comprendido Distracción La sonda La he mandado por aquí Sin saber si va a llegar viva Vamos a adaptar Los primeros 400 En este Nexo Y vamos a seguir Haciendo sondas por aquí Y ahora empezamos A hacer las mejoras Y todo eso Vale A ver Vamos a echarnos Para atrás mejor Vale Aquí está bien ya A proteger Nuestro Nexo Vamos a hacer aquí también Un piloncito Seguimos por aquí Vale ¿Qué tenemos? Solamente en el núcleo cibernético Bueno entonces No tenemos que hacer Un par de fragas Para pasar mejoras Y bueno Si va a estar en eso Chaco más sonda Le cogemos ya el doble de rápido Y a raíz de eso Pues GG Ah mira Están aquí Los fanáticos Están empujando Uy lo mando muy lejos a ese Vale Este si quiere recoger También una de estas Ahí está Ya está Y esto va a empezar Solo a recoger A tope De hecho aquí puedo hacer más Y mandar estas aquí Vamos a avanzar un poquito Vale Aquí no tenemos límite de tiempo Pero sí que hay que llevar cuidado Que no se acerquen aquí Si a la hora que se acerca aquí Muere Tiene que acercar aquí Y gana Vale Tenemos que ir ayudándola a empujar y tal Vale Pues hacemos esta mejora Y esta mientras Y Y Hay que hacer Para tener lo que hay que hacer No miento nada Hago otro acceso Voy a hacer aquí Un pilón Eh Oye que tengo dos entradas Ajá Pues hago Un par de cañones así Tranquilo 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 Atacando enemigo Y aquí otro par de cañoncicos Que los cañones nos defienden mucho Pero bueno Hacen tiempo Una fuerza de ataque Taldadín Se dirige a nuestro punto de nexo Hermanos Atacad directamente A los primogénitos Insuficientes minerales No hay nada Ahora vamos bien Cojones Es normal Es normal que se muera alguno Vale Me gusta que sobrevivan Lo máximo posible Pero es normal que se muera alguno O sea Es inevitable Vale Las mejoras aquí Que notas mejor aquí Se van a un 20 Un poquito más rápido Y yo creo que vamos de puta madre ya Aquí tenemos la base recogiendo Ya está Vamos a empezar a dar cañita por aquí Vamos a empezar a avanzar Y el objetivo secundario Ahora lo termino Ando Ando Vamos a parar el tiempo Vamos a parar el tiempo Podría ganar ya si quisiera Sin hacer los objetivos secundarios Pero lo vamos a hacer mejor Nos vamos a dar la vuelta Y lo vamos a hacer Este híbrido Me empieza a matarlo Nuestro maestro ya ha ganado Alarak Dirigirás a nuestro pueblo A su ruina Tiene razón Sobre una cosa Marás Lo dirigiré He regresado Hostia Me he dado cuenta Aquí estaba esto Los traidores Solo verán destrucción Ay Dios mío Me he liado Se me han dividido las tropas Pero es que no tienes que ir por aquí Por la derecha Que te tienes que haber ido por aquí Bueno aquí está Vamos a mandarse esto Vale Están atacando la base Me han faltado pilones En verdad Vamos a hacer lo secundario Y terminamos la misión esta Esta la hemos hecho muy rápido Ya te digo que Hacer un eso al empezar Para que recojan Más sondas Que ni siquiera lo tengo al máximo Hay 14 sondas recogiendo Se nota Se nota demasiado Anda y estás aquí Duchando solo Madre mía Tío 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 Siento que se acercan Más híbridos Preparados Vale Ya hemos hecho el primero Madre mía No he hecho la mejora Tío se me ha olvidado A nivel 2 Tan rápido para nada Tan rápido para nada Y por aquí arriba No me atacan creo Vale Seguimos haciendo Destor Y seguimos haciendo Fanático Centuriones Me gusta pelea A un dragoncito Hostia tío Me van a romper ese pilón Vale Vamos a hacer aquí otro A ver cuando nos deje el juego Ataca nuestro pilón Ataca nuestro pilón Tu venganza es inevitable Fíjame a tus guerreros Vale Vale Atacamos aquí Bueno en verdad tengo visión ¿Qué pasa si el juego Dejo esto caer así? Claro A más tropas allá Más Más les cuesta O sea Más nos cuesta a nosotros Empujarnos Entonces tenemos que venir aquí Y matar a otro que podamos Justo he dicho Que a lo mejor no atacan por arriba Y si Vale Siguiente secundaria Y vamos para allá A ganar Pues ya está Ya las tengo todas Mis análisis iniciales Indican que los depósitos De solaritas Son un derivado Del sistema digestivo Inusual de la bestia ¿Quieres decir? ¿Qué? Espera No importa No necesito saberlo Ajá Va Espera que vengan los demás Vale ya está Vale aquí vamos empujando Contra la tropa Y dominante Una vela O no Hemos ganado ya en verdad En cuanto consiga romper la estructura Este ya pasa Ya está Ya hemos ganado No hay tiempo de atacar ni al híbrido Easy Taltarín Por el rito de Raxir Soy vuestro gran señor Escuchad Obedece Las promesas de Marash Eran mentiras No habrás de esto Los Taltarín Nunca serán alzados Y convertidos en híbridos Amon nos ha traicionado Y por ello Te he venido Crea que no Aunque sean malos Rotos malos También van en contra De Amon Entonces crea que no No hay tiempo de atacar ni al híbrido El Tartarín ¿Cree en esta causa, tanto como tú? Lo que ellos crean no podría importar menos. Lo que importa es que obedezcan. Tu modo de gobernar es distinto al mío, Alarak. Sin embargo, no solo pondríamos fin a la violencia, sino que forjaríamos una poderosa alianza. ¿Eso crees? Mis sectores son muy diferentes a los tuyos, Jerarca. Ambos ansiamos venganza y ambos somos protos. ¿Acaso no es suficiente? Muy bien. Sométete por completo a mi autoridad y uniremos nuestras fuerzas. No me desafíes, Taldarín. Am es un enemigo poderoso. Tu pueblo no puede esperar derrotarlo por sí solo. Te unirás a mí y juntos lo devolveremos al abismo. Parece que si entiendes nuestra cultura, digamos, por ahora, que hemos cerrado otro trato. Voy como un cabroncico. Horas después. He aliado de momento. Me ha seguido, Bartanis. Luchas por conservar esta existencia dependuosa. Pero no me detrás. Amon. He destruido tu ejército, Terran. Erradicado tu instalación de híbridos. Y convertido a tus siervos a mi causa. Lo único que falta es destruirte. Cusano insalente. Hoy todos insignificantes comparados van a salvarte a un detalle. Vengan a Júr y Moritz. Se... Se ha ido. Es tan arrogante. Pero igual que pudo mirar en mí, yo pude mirar en su interior. Su forma está casi completa. Y ahora espera nuestro regreso. Planea enviar una gran flota para atacarnos. Existe una forma de evitarla. Debemos eliminar la Matrix Sagrada que da energía a Júr. O estaremos perdidos. Si piensa usar a la Gran Armada para impedir que destruyamos su cuerpo... Estás en lo cierto. Es fundamental que acabemos con la Matrix. Sí, tu conexión ha demostrado ser útil. Pero ha llegado el momento de liberarte de Amon. Corta tu conexión con el Kala. Eso sería renunciar a todo lo conocido. Libérate del pasado, Ruhana. Y adéntrate en esta nueva era. Es la única forma. Por... ¡En la hora de la Venganza ha llegado! ¡Rumbo a Júr! con una conservadora vale consejo de guerra se ha hecho muy corta la otra vale está pero no suelo utilizar tampoco mucha unidad aérea la verdad entonces voy a dejar por alguna pero es que es muy útil tío la nave nodriza ascendiente y estos que hacían hostia esto es muy bueno día también a mi tropa es tardarín tío casi toda con la broma las tropas de amor se vuelven tantas pérdidas tan construcción se acerca al final chingón ha llegado el momento de atacar bueno esto nunca es un milagro rogan ha usado su conexión con el cala para descubrir el plan de amo está forjando un cuerpo híbrido en el que habitar y existe tanto dentro de él como dentro del cala pero seguirá siendo vulnerable hasta que esa forma esté completa debe confiar su defensa a la gran armada existe una forma de impedir que vengan a yo debemos desmantelar las estructuras de energía de la red de distorsión eso nos daría tiempo para destruir la forma híbrida de agua muy astuta cuando sólo pueda recibir en los templarios activaremos la piedra y expulsaremos a amon del cala eso no lo contendrá demasiado no pero sí lo suficiente para que nuestra gente corte su conexión con el cala y vuelva a empujarlo al vacío ese optimismo resulta peligroso también podríamos destruirlos a todos y no perder tanto tiempo cómo te atreves a sugerir la destrucción de nuestro pueblo no lo permitiré Alarak nos enfrentamos a un tremendo horror pero debemos resistir preparaos el combate final se acerca y lo afrontaremos con valentía vamos a las conversaciones y le meten la música épica de fondo y todo vale pues fíjate esto es la flota de Aldarim que son los de Alarak tenemos la de los purificadores bueno la lanza de Dunkel es la nuestra y a la derecha esta armada no sé cuál será supongo que también es la de Artani ni idea ahora mismo vale yo creo que esto es el principio del fin vale vale empezamos estoy listo la matriz iónica es el corazón de Ayur está formada por una red de cristales que hay harín incrustados en la corteza del planeta solo se puede acceder a sus estructuras de energía desde tres puntos destruirlas desactivaría la red de distorsión le enviaré tres grupos debemos destruir la matriz antes de que Amon pueda llamar a la gran armada a Ayur oh vale 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 esto es tus habilidades de cada héroe y a ti si borazón alarak debéis entrar en la ciudadela del ejecutor para llegar a la primera estructura pero la ciudad ha sido infestada no importa murgaremos al tío del ser aunque deba haberlo lo mismo vado sobrado que así sea que estos son los cerques que os derrotaron el agarra que está chetadísimo bueno en abrazón te acabo de ver que también como perdisteis altura ante estos animales pegaron un brinco y os bordisquearon las naves los CERT fueron una vez la mayor amenaza de mi pueblo solo un idiota los subestimaría entonces te inclinaré ante tu experiencia que ahora se cura y todo tío no toca ninguno al aire como ceraturn los revisores pueden detectar mi presencia será mejor evitarlos queda mucho por hacer ajá por aquí ya has acabado podemos seguir masacrando a Ferg y que os son ya está la puerta está abierta al fin entonces continuemos al gran señor vaya placas gajazo ha metido es que es que levanta un puto ultralico tío pues arara como tal el daño que tiene no es grande pero la vida están chetadísima se le coge a todos los Zerlings mandado por los aires y las boya tío hasta la unidad de aérea empuja nada nadie no tiene cooldown casi y no gasta energía si vamos de aquí que me entretengo tío estoy de acuerdo que disparate como pega sí que tienen curta un grande el saltito que me ve casi dio vamos 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 ahí está ya tiene el último en el último bíxel y en extremis tío al pelo ya casi estamos en la estructura de energía sigue avanzando gran señor y intentas darme órdenes las langotas pegan lo suyo en el alarak que tenga robo de vida es muy bueno nos metemos aquí con alarak estamos así con estos dos hemos terminado ya la cámara interior está totalmente sellada mi invisibilidad no nos servirá de nada entonces probemos un enfoque más directo cúbreme mientras me preparo seguro que los terc perciben como crece mi poder te diriges al gran señor no sé si camina en las sombras cuál es tu voluntad es un error pero piensa que voy a tirar todas habilidades con Alarak se cura solo tiene 100 de daño a ver por cada del link que mato Alarak se cura entonces es mortal esto es rogante a la victoria que os he traído aquí está el dúo dinámico te criaba torretas creo cañones o algo así todo a su tiempo amigo Fenix los híbridos son un poderoso enemigo y necesitaremos apoyo contra ellos he estudiado bastante la energía del vacío debería poder reclamar unidades robóticas y estructuras de amor entonces reunamos nuestro ejército y que los híbridos caigan ante él encontraré la solución todos somos templarios no importa no puedo liberar al piloto de las garras de amor pero debería poder controlarlo no detecto unidades robóticas este sería un buen momento para invocar unos cañones de fotones Fenix tiene 500 de escudo ¿y lo regenera rápido? la estructura de energía está más adelante pero la zona del templo es inmensa mmm... si más o menos ...enelas, inmortales, colosos, conceptores deberíamos tomar cuantos podamos antes de seguir vale, si esta es la que está cerrada vale, con cara tengo que intentar pillarme de estos todo el rato uno de estos aguantamos, aguantamos, aguantamos y otro de estos puedo tomar el acceso y la instalación robótica de esta zona oh... así podríamos aumentar nuestras tropas con las unidades que queramos buena idea con la red de pases está muy bien, eh vale, entonces puedo... prefiero un par de estos tío o que el centinela ¿este curaba escudos? si oh... que rápido vene, a ver ah... oh... bueno, bueno entonces voy a hacerme dos de estos uno me ha dejado para hacerme uno ya tenemos un mini ejército es que estos héroes como tal solo no luchan bien Fenix sí, más o menos pero Karak no un coque de apoyo es como ingeniero, ¿sabes? hay que reunir unidades hay que reunir unidades yo tomo el control de las... bueno estructuras robóticas y edificios pero tampoco me deja mucha opción a ver una una lo he gestionado mal lo mismo... ah, pues se quema mineral espérate, Fenix, ve para allá a ver, me puedo enviar... eh... Karak va emitiendo energía como si fuese un pilón entonces puedo hacerme uno de estos y ya está tenemos muchísimo... muchísimo inmortal, ¿sabes? ¿que nos quedaría por hacer? vale, por aquí vale eh... me quedo este lo iba a controlar y... todo inmortal le habían disparado y lo han matado sí, pero yo creo que me lo quedo me lo quedo ricolino sí, pero he gastado el mineral he gastado el mineral un colosico más y que me haría a ver, a ver, por aquí aquí mineral me queda una unidad de nada, eh haz una cosa vamos a meternos por aquí por este pasillo y Garax... no queda, no necesito a Garax para controlar la unidad fíjate 100 de vida y 200 de escudos o sea, si se tira a Garax a por alguien lo mata un par de hidraliscos se cargan a Garax venga, vamos, vamos ya hemos hecho un ejército así medio gratis vale este por aquí me quedo este ahora ahora los híbridos no son rival para nosotros creo que tienes razón, amigo Fénix oh, mira espera, espera, que me quiero quedar los conceptores tomarlos sería un riesgo pero su fuego nos ayudaría mucho me han ganado de quitar mucha vida pero me renta tener un par de ellos bueno, realmente ya tengo los suministros hechos vale hemos hecho todo lo que había que hacer pero no puedo hacer conceptores puedo hacer coloso puedo hacer un par de colosos, tío vamos a hacerlo Fénix como corre, coño a qué velocidad va a 3 Garax a 2,5 bueno coloso por aquí este coloso por aquí vale los conceptores también molan mucho quitan cien de explosión a todas las unidades cercanas ahora esto se se libera y hay una pelea grande cojones ¿de dónde salís vosotros? os me quedo el coloso vale, gracias no espero un ataque de esta gente trae a Garax aquí la cara que llega la determinación nos guía el camino está abierto eh Fénix, tranquilo oye que sobrada, ¿no? que sobradísima que acabamos de hacer con los híbridos eliminados podemos destruir la estructura de energía eh eh ya pero la matriz no estaba preparada para ser desarmada de esta forma ha lanzado una enorme cantidad de energía la energía psiónica desde la superficie de Ayur la energía psiónica desde la superficie de Ayur ahora aquí a Artanis va venga, vamos, esto es el último ya seguro Artanis envío a mis templarios tétricos para despejar el camino te ayudarán a avanzar los purificadores también enviando prismas de distorsión los Taldarín te conseguirán la victoria mis guerreros están uniendo a mis tropas por los vanguardias que buenos que son se avecina un cambio un buen plan daos prisa mis hermanos la energía sinónica ya ha inundado la entrada de la cueva siempre hay que pelear no podemos correr por correr aunque va rápido eh, va rápido, va rápido no está ni va curando también un fanático de dando vueltas Guau por los colos de los purificadores ese colo Madre mía que hostias pega que buen apoyo las vanguardias con los colosos no tenemos un margen un tiro de la roca que hay que romperla vamos a romper esta mierda que guapo la misión ha molado mucha acción vale perfecto gente lo dejamos por aquí la verdad que la primera misión la hemos hecho muy rápida y esta pues era un poquito muy lineal de hacer lo que te diga la misión seguir este camino hacer esto y hacer lo otro porque llevábamos a los héroes y esta última pues el ejército un poco mezclado con los tal darín con los purificadores y los nuestros hasta guay pues la gente dejad un like y nos vemos la próxima adiós